Paz de Cristo a todos, queremos agradecer al Señor que ha sido con nosotros toda la vida, también como abuelo y ministro, por la gracia de Dios. Es un crimen tan hermoso que ya se ha imaginado, porque siento en este momento, ojalá no se ha mejor de mi palabra. Y es que quiero expresar en Dios mi gratitud porque es el primer nieto que voy a bautizar. ¡Gloria a Dios! Y te lo agradezco para que Dios te dé toda esa semilla para bautizar a todos mis nietos y los que están por venir también. Imagínense, va a tener que vivir más de 100 años, y ahí se lo cuentas. Pero yo no me esperé a mi memoria cuando yo fui bautizado también. Mi nieto solamente tiene 17 años, yo tenía 19. Él va a ser bautizado en esta fila. Hay suficiencia para que los pecados queden sepultados ahí. Yo fui bautizado a las 5 de la mañana. Por eso soy tan malvejador. En el mar de tus converacruz en México. Y le platicaba rápidamente a mi pastor que el hermano Salomón dijo, ¿Cómo es que le bautizaste a ese hermano? Me preguntó y le dije, bueno, adiós y a la gloria de tu casa, mi pastor. ¿Y a qué le conoces el hermano? ¿Y a qué le conoces el hermano? ¿Y a qué le conoces el hermano? ¿Y a qué le conoces el hermano Salomón? Pero en esa ocasión fuimos más de 27 personas las que fuimos bautizado. Y la última vez que llamé, los que no se fueron con el Señor, todavía perseveran. Yo le doy un abrazo al Señor. Perseveramos con la gracia de Dios. Yo le doy un abrazo al hermano Salomón, a mi nieto. Agradezco la presencia de todos ustedes. Especialmente de mis hijas, mi hermano Toni y Giovanni, mis demás nietos, mi esposa. Imagínense la felicidad más grande que es para la familia. Ver que el pueblo de Señor sigue creciendo. Amén. Una persona o no, un muchacho más que es entregado al Señor para su servicio. Como dijo nuestro hermano Salomón, el muy jovencito, de cada uno que sabe usted, 16, un año más joven que tú, ¿no? Así que yo entiendo lo que dijo el hermano Salomón, pero Dios te va a sostener toda la vida. Hay una promesa bíblica muy hermosa. Ese aplauso es para el Señor. Esa es la oferta de Dios. Ahí se va a volver. No lo voy a entregar. Y sabías 41 días, y ser un pasaje bien maravilloso que yo sé que a todos ustedes saben de gloria, y yo quiero que tú lo guardes en tu corazón toda la vida. No temas, porque yo estoy contigo, porque me rende a los ojos. No les falles, porque yo soy un Dios que te doy cosas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la fiesta de mi justicia. Y sabías 41 días. Y el salvista dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. El Señor sea el pastor de toda tu vida. Y si tú te agarras de Él, nada te va a faltar. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y de eso que el Señor te cubra con su Santo Espíritu toda la vida. Y que todo el tiempo consultes con Dios en las decisiones grandes y también en las pequeñas. Y le digas, esta decisión que voy a tomar está autorizada porque el Señor es para mi bien y mi vida espiritual. Señor, si no, ponga los medios para que no, como dice la palabra. Si tu presencia no va conmigo, no me metas en este o en aquel lugar. También hermanos vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el de toda la vida es para mí y el varón o ver tus niños. Padre bendito y salvador del mundo, ponemos en tu mano nuevamente a Juan o ver tus niños, Señor. Él en su tempranedad ha tomado la decisión más bella de su vida, aunque él nació en el camino del Señor. Su padre y su madre cristianos, ahora él llega a tomar decisión propia. Yo te ruego que lo cubras con tu Santo Espíritu, que lo guardes toda la vida y el poder de tu presencia. Que el gozo de su Espíritu Santo, Señor, siempre esté en el corazón de adorno a los niños. Para que él se pueda regocijar en ti siempre, 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 Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando tú vengas él esté preparado. Y si tú deseas llevárselo también, Señor, le ruego que bendigas toda la familia, especialmente a mi Eli, Señor, a su padre, a Obed, Señor, a sus hermanos y a todos nosotros, a mi esposa, Señor, a mí y a mis hijos y al resto de mis viejos. En el nombre de Jesús, bendice toda esta congregación, especialmente a mi pastor, por el Señor, a autorizar este bautismo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Señor Jesucristo, en tu nombre precioso y la obediencia al ministerio que me es dado, voy a dedicar tu nombre sobre mi nieto, Aarón, o Benustillos. Le ruego, Señor, que perdone, Señor, todos sus pecados, Señor, aunque es pobresito, no dudamos, Señor, que el enemigo lo viene a bombardear con pensamientos y vivos. Le dependemos en el nombre de Jesús, dejamos un corazón y una mente y una conciencia purificada en el nombre de Jesucristo. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y que el Señor cumplirme la tenura de su Espíritu Santo que ya te obvió en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, ahora no vemos, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Señor, Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. A mí no quiero yo Y Dios está llamando a él como a otros Porque Cristo te ama a ti Y Él lo dio como Dios Y tú eres muy especial en los ojos de Dios Señor Jesús, gracias Gracias por tu presencia Gracias por este bautismo Aquí hay personas Señor muy cerca Tú los has estado llamando Y tú quieres que ellos decidan voluntariamente Yo me rindo a ti Yo me bautizo en tu nombre Yo me entrego a ti Yo hago un compromiso total De servirte a ti con todo mi corazón Deberíamos que nos despidas de este lugar En paz y en comunión Y vamos a estar orando por Aaron Que Dios lo bendiga, lo proteja Y que Dios sea con él Ahora que está para entrar a la escuela Así como todos los demás Jóvenes y niños También Despídnos en paz En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos todo Amén Inmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un instante Fue por él Por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a ti Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús Gracias.